hoy veremos cómo descargar de mega sin límites 2019 está actualizado y es la solución definitiva para descargar de mega sin límites en este 2019 este programa es el único funcionando para descargar de mega ilimitado así evitarán esa molesta cuota de transferencia en mega al poder descargar ilimitadamente en este 2019 y todo esto siendo bien configurado el programa de mega downloader así podrán quitar la restricción de mega y usar mega sin límites recuerden ver todo el vídeo para que no salten ningún paso y puedan resolver cualquier inconveniente y puedan descargar archivos muy pesados bueno empecemos lo primero que vamos a hacer es irnos a la descripción de este vídeo en la descripción de este vídeo le dejaré un link de enlace donde podrán descargar este archivo rar una vez descargado y puesto en el escritorio nos posicionaremos encima del archivo rar descargado y le daremos clic derecho y extraer aquí nos pedirá una contraseña la contraseña también se la dejará en la descripción de este vídeo que será ésta la seleccionaremos le haremos clic derecho copiar nos iremos al espacio en blanco le daremos clic derecho y pegar y le haremos en aceptar nos dejará esta carpeta este archivo ya lo podemos eliminar nos dejará esta carpeta la abriremos abriremos la adentro y nos quedarán estos archivos que es mega downloader y pexipom que es para el vpn lo primero que vamos a hacer es abrir el pexipom le daremos clic derecho y ejecutar como administrador recuerden que esta es la solución definitiva para descargar de mega sin límites en este 2019 ya que he probado otras pero no me han funcionado como me ha funcionado hasta que no he tenido ningún inconveniente sólo hay que configurar unos detalles en el mega downloader y listo aquí como ven nos abrirá una página que nos cambia la localización aquí dice vietnam en austria y ustedes esto depende aquí ya depende de ustedes ustedes verán qué país seleccionan o qué país le funciona mejor o más rápido para poder estar a mí siempre no ha funcionado austria bueno aquí dice pexipom está conectado aquí está desconectado no podemos desconectarlo hay que utilizarlo siempre conectado ahora abriremos el mega downloader como ustedes lo quieran si lo instalan o abren la carpeta donde está el portable yo siempre utilizo el portable le haremos aquí clic derecho y ejecutar como administrador le haremos en todo lo que nos pide así y empezará a cargar el programa de mega downloader le haremos en permitir todo lo que nos pida le haremos en permitir bueno está en la interfaz de mega dólar 1.7 bueno que vamos a hacer lo siguiente nos vamos al archivo que queríamos descargar y como ven yo intenté descargar un archivo cuando me salió la cuota de transferencia disponible limitada sea que la cuota de transferencia se agotó que lo que vamos a hacer volvemos y cargamos la misma página por lo menos aquí yo quiero descargar este un juego que pesa 3.91 gigas verdad que lo que voy a hacer voy a seleccionar arriba donde está la url y le haré clic derecho copiar inmediatamente me saltará esta ventana que es la de mega downloader le haremos en esta opción de aquí abajo y aquí como ven ya empezará a mostrar la descarga en algunos casos no comienza de una vez a descargar que lo que tenemos que hacer abrir otra vez el pexipom y desconectar como ven aquí todavía no ha empezado a descargar el juego desconectaremos verdad ahora nos pedirá conectar pero como ven aquí ya empezó a correr ya empezó a correr el juego pero tenemos que habilitar el bpn para que no haya ningún interferencia y se vaya a colgar la descarga aquí como ven ya empezó a descargar volveremos a conectar y ya estará ya estará conectado y aquí como ven volvió volvimos hicimos la conexión aquí está está conectado y aquí como ven volvió normalmente a la descarga ahí empieza a descargar los archivos necesarios la velocidad todo correctamente en algunos casos cuando ustedes le den en la opción de copiar la url y le dice directorio no válido tienen que irse donde dice opción y en opción se van a configuración y en configuración se van a streaming y van a habilitar la opción que dice usar streaming de server y se van a ir a esta opción y le van a dar a ir seleccionar y listo ya empezará la descarga correctamente amigos aquí como ven está descargando sin ningún problema simplemente con esos programas espero que les haya funcionado este vídeo tutorial si fue así no se les olvide darle like y suscribirse bueno hasta la próxima